Estos son Juan y Marta. A Juan y Marta les gusta salir a pasear, cenar con sus amigos, comprarse ropa y hacer alguna escapada en vacaciones. Cuando quieren comprar algo, tienen que buscar entre mil webs que luego les persiguen con un montón de promociones que no les interesan. Pero ahora Juan y Marta han descubierto el deseazo.com, el genio de tus compras. Cuando necesitan algo, escriben su deseo, por ejemplo, un curso de buceo por menos de 250 euros. Y hecho, el deseazo selecciona empresas entre su enorme base de datos y les hace llegar la petición. En este caso, seis escuelas de buceo quieren hacerles una propuesta y se ponen en contacto con ellos por e-mail para hacérsela llegar. Así, Juan y Marta podrán elegir dónde hacer su curso y bucear en sus próximas vacaciones. Viajes, coches, inmobiliaria, restaurantes, hoteles, mascotas, reformas, moda... Todo lo que necesites con eldeseazo.com Escribe tu deseo, frota la lámpara y hazlo realidad. Es totalmente gratis. Ahorra tiempo y dinero con eldeseazo.com El genio de tus compras. Ahorra tiempo y dinero con eldeseazo.com